Las organizaciones sociales de Cochamamba indicaron que las movilizaciones es para proteger el autogolpe. David Beizaga ha cuestionado esta marcha. Esta marcha no defiende la democracia de Bolivia. Hoy han desmentido al gobierno. Denuncian que desde el año pasado ya se vendría gestando este autogolpe. Querían entregar el gobierno a una junta militar. Y denuncian que el día de hoy obligaron a los funcionarios públicos y a los alcaldes a participar de estas movilizaciones. Allá en Lapa vamos a escuchar pasajes de esta nota. Gracias y estamos de retorno con más información para Radio Sofranía. Nos encontramos con los sectores sociales. Esta jornada que también va a ser referencia respecto a esta marcha final gobierno que se desarrolla en CEDE. La fuerza marcha que están haciendo de alto a la plaza. Mourinho y San Francisco en la ciudad de La Paz. Supuestamente que estarían defendiendo un golpe de Estado. Ningún golpe de Estado fue un autogolpe. Es confeso y comprobado el autogolpe. El exgeneral Zúñiga le dijo, cuando el periodismo preguntó, señor general, ¿es autogolpe? Sí, el presidente me ordenó que haga autogolpe. Ahora, servicios de inteligencia, militares y policías han revelado hace días, hace horas, que nuevamente ese autogolpe era preparado desde el año pasado, desde 2023. Por eso, de manera categórica, rechazamos esa falsa marcha que supuestamente estarían defendiendo una democracia. ¿Qué democracia? Luis Arce es el... ...de la historia de Bolivia. ...al parlamento, quitándole el poder de decisión a los diputados y senadores. ¿Qué democracia? Luis Arce ha golpes a la justicia, protegiendo a los autoprorrogados exmagistrados que ahora usurpan funciones. ¿Qué democracia? Si Luis Arce ha golpes a la justicia, ha golpes a la justicia de las leyes vigentes del país. Y por último, Luis Arce se ha autogolpeado para elevar su supuestamente imagen. Pero no había sido solo eso, sino Luis Arce le había indicado que Zúñiga asuma la presidencia. Ese de clase de presidentes tiene en este momento Bolivia. No lamentablemente para nuestros compañeros de base militantes del MAS IPCP, para el ciudadano de a pie. Ningún compañero militante del MAS IPCP, ningún dirigente leal, digno y soberano a su tierra, está en La Paz. Están puros funcionarios públicos. Aquí están los verdaderos dirigentes de las 16 provincias, la hermana presidenta del instrumento político y los dirigentes del departamento de Cochabamba. Hermana Primitiva. Bueno, muchas gracias las organizaciones sociales del departamento de Cochabamba. Queremos denunciar que todos los días el gobierno central, a la cabeza de Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, están indicando que ellos han sufrido un golpe de Estado, lo cual es mentira y están engañando al pueblo boliviano. Ahora, hace horas que hay una confirmación que este autogolpe ha sido planificado del año pasado, desde julio de 1923. Entonces, desde ahí se ha gestado este autogolpe y ahora ellos dicen que nosotros hemos defendido. Y por tanto, nosotros queremos denunciar que el gobierno central ha gestado, planificado desde el año pasado este autogolpe y se ha desarrollado y ha fracasado, ¿cómo querían hacer? Entregar a Junta Militar. Y en ese proceso de autogolpe querían seguramente detener al hermano Evo Morales Aitma. Porque el único líder que representa a los pueblos indígena originario campesino es que busca la liberación, los derechos de las organizaciones sociales del pueblo boliviano. Y por tanto, nosotros como organizaciones sociales del departamento de Cochabamba, los militantes, simpatizantes, que no se hagan engañar. Estamos viendo el anterior día cómo el gobierno ha organizado a sus funcionarios para amedrentar a las organizaciones sociales. Hoy también, igual, quienes van a estar en la concentración en La Paz son funcionarios de los ministerios, funcionarios que están yendo desde los diferentes departamentos y también están obligados los alcaldes, indicando que si no vienes a esta concentración no hay obra. Entonces, que no haya chantajes, que el gobierno central que diga la verdad al pueblo boliviano. Muchas gracias. Don David, para cerrar este tema. En varias oportunidades los ministros han sabido defender este tema del autogolpe y también diciendo que desconocían de esta planificación. En primera instancia, el ministro de gobierno, quien ha presentado a los generales, y después el ministro de defensa, que dice que desconocía todo este plan. Vayamos al punto específico. En este momento, ¿por qué existe la crisis económica en el país? Existe la crisis económica porque el gobierno está invirtiendo para hacer autogolpes. No desde hace meses, sino desde el otro año. No. Está invirtiendo en contratar grupos de servicios de inteligencia para hacer un show mediático. El día de ayer, anteayer, el día 10 de julio, ¿qué hizo el gobierno? Ha contratado grupos paramilitares a todos los funcionarios obligando a sacado, encima con algunos policías. En vez que a las víctimas protejan a los policías, a las víctimas han gasificado. No, no solo eso. ¿Por qué existe la crisis económica? Porque toda la plata del Estado lo están gastando en su show mediático que están haciendo con puros funcionarios públicos en marchas. No trabajan los funcionarios públicos. Se encargan a andar detrás de Luis Arce. Por eso no hay producción, no hay economía, por eso hay crisis económica en el país. No solo eso, sino en Bolivia no se está invirtiendo. Toda la plata que están robando, por lo menos deberían invertir en Bolivia. Pero lamentablemente están llevando a otros países. A otros países para comprarse islas enteras. A otros países para comprarse mansiones, edificios. Una vez que el pueblo vuelva al poder, estos van a escapar. Eso. Por eso hay una crisis económica total en el país, ¿no? Hay tantas aseveraciones que quisiéramos hacer, pero sin embargo, hoy queremos resumir que todos los funcionarios públicos que están marchando en La Paz es una vergüenza nacional porque no están cuidando el presente ni el futuro de sus hijas ni de sus hijos. Porque el gobierno traidor de Luis Arce quiere privatizar Enter y todas las empresas estratégicas estatales que garantizaban bono Juancito Pinto, renta dignidad, bono para los mejores estudiantes, las becas que habían para los pueblos indígenas originarios campesinas. Esperemos, esperemos muy pronto que los compañeros de base, militantes, todos los sectores, nos demos cuenta y todos salgamos al llamado de nuestras organizaciones matrices a defender nuestra patria, a recuperar Bolivia de las marcas. Compañeras y compañeros, ¡que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva! ¡Que viva el instrumento político más IPCP! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro comandante Evo Morales Saima! ¡Que viva! Gracias.